Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Fede. Con Agustín Belachur, un periodista deportivo realmente excepcional, que es símbolo de seguir y de aprender. Agustín, ¿cómo va? Buenas noches, un placer enorme. Hola, Fede. Bueno, gracias por las palabras. No sé si soy un ejemplo, pero bueno, me alegra que lo veas de esa manera. Gracias por las palabras. No, gracias a vos por tu tiempo. Sabemos que recién llegaste. Así que eso realmente es apreciable y admirable. Contanos, Saúl. No, nada, por favor. ¿Cómo arrancaste? ¿En el periodismo? ¿Cómo te picó el bichito? Y mirá, yo de chico era muy fanático de mirar fútbol. La verdad que me la pasaba mirando programas como, en su momento, teníamos fútbol internacional. Mejor dicho, fútbol europeo. Se llamaba con la beca y Marinelli, que pasaban toda la actualidad del fútbol de España, Italia, Holanda, Alemania. Bueno, nada, mostraban imágenes que, estoy hablando de la década del 90, ¿viste? Ahora es muy común ver goles, jugadas del fútbol europeo, pero en su momento llegaban a cuenta gotas. Y en ese programa de Taze Sports te resumían toda la jornada del fútbol europeo. Ahí me empecé a enganchar mucho con el fútbol. Yo tenía, era muy chico, tenía 7 años. Todos mis compañeros por ahí miraban Cartoon Network, Magic Kids, y yo miraba más los canales de deportes, miraba Taze Sports, miraba en su momento cuando salió Fox Sports, y Spian llegó un poquito después, llegó en el año 2000, PCN, un canal que no existe más. Se transmitió la Copa Libertadores. Claro, PCN transmitió la Copa Libertadores. Eso llegó después también. Pero más o menos arrancó con este programa que te digo, de la beca y a Marinelli. El aguante fue mi programa de cabecera de toda mi primaria, inicio de secundaria, con Martín Souto, Pablo González. Después llegó Paso a Paso, que era mi programa preferido, y cumplí el sueño de trabajar en Paso a Paso. Así que ahí empezó un poquito el atractivo por ver fútbol, por ver programas de deportes, por interiorizarme un poquito por el juego. Siempre enfocado desde el lado fenómeno social. Siempre me llamó mucho la atención lo que provocaba el fútbol en la gente. Ver a las hinchadas, ver a los movimientos sociales atrás de un club, siempre me pareció muy loco y me llamó mucho la atención. ¿Cómo entraste a Teice? Sabiendo que es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Y siempre fui un poquito cabeza dura de, bueno, cuando empecé a estudiar, todo el mundo te dice que es muy difícil, que sin contactos es muy difícil entrar. Y yo siempre descrego un poco de esa frase, descreía en su momento de esa frase, después un poquito lo fui comunicando a todos los chicos que estudian, que quieren trabajar de esto que tanto nos apasiona, de que no es así, más hoy en día, ¿no? Que si uno trata de perseguir sus sueños, de insistir, de buscar, de agotar un poco las situaciones, no te digo que te aseguras la posibilidad de generar algo, pero sí de al menos sentirte mejor con uno mismo, de que dejaste todo. Y bueno, así fue que estudiando Comunicación Social en la UBA conocí a un compañero que estudió en Deportea también y estaba trabajando en Teice Sports desde hace unos años y él me consiguió, en realidad estaba en la página del canal, era el mail de Recursos Humanos de Teice Sports que abajo en ese momento, ahora ya no existe más, están las solapitas de hacer tu consulta, dejar acá tu mensaje en las páginas de todos los canales o de las empresas. Pero en su momento, cuando recién empezaron el tema de los mails o no estaba tan agotado, mejor dicho, te ponían los contactos, no sé, Recursos Humanos arroba teicesports.com o contactos arroba teicesports.com Bueno, había un par de mails. La cosa es que empecé a mandar mi currículum a esos mails y en una de las movidas me contesta una chica que voy a estar agradecido de por vida, Jessica Cano, que trabajaba en Recursos Humanos de Teice Sports y simplemente me contestó, bueno, recibimos tu currículum, lo vamos a tener en cuenta, si surge alguna posibilidad, lo vamos a estar analizando. ¿Viste? Típica respuesta de empresa. Esperame que voy a cancelar el WhatsApp. Así no molesta. Bueno, ahí está. Bueno, te sigo contando. Bueno, nada, esa fue la respuesta de la integrante de Recursos Humanos en Teice Sports y desde esa respuesta directamente le mandaba a ella durante todos los veranos, ¿viste? Generalmente era en enero, febrero, cuando en mi cabeza pensaba que se podían activar búsquedas dentro del canal. Habría el mercado de bases. Claro, claro, ponele. Y le hice durante cinco años hasta que en el último intento me conteste y me dice ah, estás en el último año de Deportea. Vos que estudiás en Deportea sabés bien que en el último año está la posibilidad de acceder a pasantías a los mejores alumnos de primer año y segundo año. Yo había estudiado Comunicación Social en la UBA, no había terminado, pero había empezado periodismo deportivo en TEA, en Deportea, mejor dicho. Y la verdad que lo había aprovechado muy bien, aprendí un montón. Tenía un montón de herramientas que estudiando Comunicación Social no tenía. Y bueno, estaba dentro del grupo de alumnos que podían acceder a una pasantía. Y bueno, se pusieron en contacto ahí Teice Sports con Deportea, le preguntaron por mí. Yo justamente me había ido bien y estaba dentro del grupo de alumnos que podían acceder a una pasantía a Teice Sports. En su momento estaba el gráfico, Olé, ESPN. Y otros medios más que tenían convenios con Deportea para que los alumnos que se hayan destacado tengan la posibilidad de trabajar en el medio. Y así fue que se pusieron en contacto, me generaron la posibilidad de tener una entrevista en Teice Sports y ahí quedé. Hice la pasantía, en la pasantía me fue bien, la aproveché también. Y bueno, ahí empecé un poco mi carrera. Y ahí surgió, o más para acá, surgió lo del libro versus. Porque eso, yo muchas veces, por ahí, a un par de amigos, ejemplo, mi amigo, un gran amigo mío, es Norberto Briasco, que hoy está en tapa de todos los diarios. Y por ahí jugábamos un poquito a hacer un libro versus y yo lo sacaba de vos. ¿Cuánto te llevaba a armar eso? Y no, el libro versus, como el libro versus, lo inventé en 2017 cuando pasé al libro. Pero tiene como sus bases en un programa que hicimos, hicimos en el año 2016 que se llamaba Doble Cinco, que conducía el gran Ariel Senosiaín con Esteban Edul y con Nico Betio, éramos los dos cronistas, Nico Betio y yo, éramos los cronistas del programa y hacíamos diferentes secciones, diferentes cosas, íbamos a los entrenamientos, hacíamos coberturas. Y entre uno de los tapes que hacíamos de las temáticas era el chat de Doble Cinco que era un mini ping pong de máximo dos minutos en el cual se le hacían preguntas rápido y al estilo libro versus, respuesta, y se ponía generalmente un emoji en el momento que estaba medio era como la explosión de los emojis en Whatsapp y digamos en la sociedad, todo se contestaba con emojis. Bueno, y ahí surgió el chat de Doble Cinco, lo hicimos, cuando termina el programa porque en 2016 termina el programa y no sigue para 2017, a mí me pasan a Libero, que es toda la gente de producción que también hace paso a paso, el estilo es el mismo, ahora ya no está Martín Souto, pero en su momento eran Martín Souto y Ariel Rodríguez, hacían domingo paso a paso y en la semana Libero. Entonces el grupo de laburo es el mismo, un grupo de trabajo extraordinario, producción nivel Superliga, terrible. No sé si Superliga Argentina, pero sí Champions League, mejor dicho. Y bueno, me metieron ahí a trabajar con ellos y bueno, a desarrollarme también como un poco como cronista, entonces llevamos este chat de Doble Cinco a una especie de entrevista de ping-pong en Libero, un poco más extendida y ahí fue creciendo, desde el primero le pusimos el nombre Libero Versus y fue ganando tiempo, le iba bien en la sección, a la gente le gustaba, respondía bien, entonces nada, si mirás los primeros Libero Versus que hice con el Turco García, Chicho Serna, Bilardo, Bilardo ya duró un poco más, el Coco, Cubero, el Coco ya era más largo, bueno, los primeros cinco, Pavone, Troglio, un montón que estuvieron buenos, pero duraban cuatro minutos, cinco, y a partir de uno que hice con el Chip y Barijo empezó a fusionar y a tener un lugar más preponderante y más importante y a tener más tiempo, el Chip y Barijo, Coppola, después llegó Basile, pero bueno, ahí ya se ganó su espacio el Libero Versus y nada, terminó teniendo una duración mucho mayor. ¿Con quién te hubiese gustado hacer un Libero Versus? Y con Messi, con Messi, con Messi, pasa que bueno, es complicado, es difícil, pero sí hubiese estado, hubiese estado bueno. ¿Con el Diego? Con el Diego también, pero el Diego lo hizo Mati, entonces es como que, Felicione, Felicione, entonces es como que de alguna parte, de alguna manera, es como que bueno, ya está, estuvo en la sección, más complicado y más lindo hubiese sido lograrlo con Messi, pasa que la verdad que tampoco mucho lo intenté porque no se me ocurre cómo llegar, entonces nunca lo intenté entrevistar a Leo, además, nada, tenés que viajar y me parece algo muy utópico, o sea, no se me hubiese, nunca me tomé en serio la posibilidad de hacerle un libro versus a Messi, mi sueño es entrevistarlo alguna vez a Messi y hacerle una pregunta, pero la veo difícil, es complicado. Tocaste, tocamos, mejor dicho, a Diego, a Messi, te pregunto por, a vos, ¿cómo viste lo de Diego, la muerte de Diego? ¿Creías que podía llegar a suceder? Sí, sí, bueno, todos los que estudiamos esto sabemos que algún día iba a llegar ese día, desde que entré a Tice Sports había situaciones que te hacían entender un poco más que esa posibilidad de la muerte de Diego podía pasar, porque hay guardias periodísticas armadas en fechas un poco ilógicas como Navidad, Año Nuevo, Nochebuena, que se dejaba un cámara, un editor, gente laburando, o con la posibilidad de llamarlo y que esté online para trabajar ante una situación terrible, impostergable, única, como es la muerte de Maradona, nada a nivel país, siempre hablando en términos deportivos, puede tener más influencia o ser más terrible de la noticia que la muerte de Diego Armando Maradona, entonces ahí cuando empezás a escuchar que está llegando fin de año y generalmente alrededor del 20 de diciembre en las producciones en las que laburábamos dejábamos de trabajar porque el programa terminaba y después arrancaba en febrero, te enterabas que no sé, tal editor, tal camarógrafo, tal productor están como online o al teléfono de guardia mejor dicho por si aparece alguna noticia de último momento que tenga que levantar la grilla y levantar todo lo que se esté pasando en el canal en ese momento y bueno, y una de las situaciones es la muerte de Diego y también es normal que te digan no, bueno, eso puede cambiar si se muere Maradona, entonces ahí empezás a escuchar esas posibilidades de que nada, sería una noticia terrible y periodísticamente sería influyente en absolutamente toda la programación empezás a caer que eso puede pasar entonces no te digo que obviamente me sorprendió me shockeó me puso mal eso seguramente como a todos los argentinos como a todos los futboleros no solamente los argentinos pero bueno sí, obviamente que bien no me pegó me dolió me puso triste pero bueno también te mentiría si te digo que no me lo imaginaba en algún punto todos pensamos que esto podía pasar no de esta manera y no a esta altura de la vida obvio cuando se hacía o hiciste el libro versus con el morro lamentablemente tenemos que tocar este tema decía que los futbolistas no son robots dijo lo dijo no, eso eso no me lo dijo a mí eso lo dijo en una entrevista creo que con un diario local que los los jugadores no son robots a mí lo que sí me confesó en el libro versus fue que estuvo depresivo que estuvo muy mal cuando le dio doping positivo en Brasil ante la crítica social y como lo estaban tratando su tema de manera pública en Brasil él tuvo un episodio medio depresivo y estuvo mucho tiempo encerrado en su departamento en Brasil él jugaba allá y su hermano en Atlético Paranaense exactamente su hermano un día en su departamento ahí en Curitiba entró y lo encontró con una situación media como triste encerrado porque no podía jugar bueno no pasándola bien viste eso sí me confesó y también me dijo que había usado armas pero también me había dicho en el libro versus que no pensaba volver a tener un arma encima y bueno lamentablemente pasó lo que pasó hace un par de semanas la verdad que una noticia muy triste que en lo personal me pegó bastante porque porque lo entrevisté y porque hablé de temas relacionados a lo sucedido dos años antes de lo que pasó así que fue todo bastante shockeante y bastante triste y como puse en la publicación que subí con la foto que nos sacamos ese día ojalá que pueda encontrar paz en el lugar donde esté la paz que por ahí acá no pudo tener Agus te comento cómo lo ves hoy al fútbol femenino acá en Argentina bien lo veo en constante crecimiento hace un par de semanas tuvimos al primer equipo campeón de la era profesional de fútbol femenino las gladiadoras de Boca la verdad que es un orgullo estar viviendo y ser contemporáneo a este momento del fútbol femenino la verdad que me pone muy pero muy contento tuve la posibilidad de si bien no no me considero de estar súper metido en las internas sí viví varias situaciones de entrevistar a Maca Sánchez que me cuente por menores de cómo es la situación a nivel AFA a nivel fútbol femenino tema clubes y bueno la verdad que es una lucha que que hace mucho tiempo empezó y que todavía le queda un montón de tiempo para que la situación sea un poquito más justa la verdad que que las chicas se merecen tener la posibilidad de dedicarse al 100 a a este deporte de de entrenar y dedicarse solamente a a mejorar el equipo el club no tener que trabajar poder tener ingresos que la alcance para vivir bien la verdad que que me parece que es un camino que todavía falta un montón pero que por suerte ya empezó y que por suerte se ve una luz al final del túnel que que en algún momento esperemos que sea en el corto plazo todos los clubes del fútbol argentino tengan a sus equipos de fútbol femenino profesionales al 100% y con divisiones inferiores me parece que eso es fundamental que que existan divisiones inferiores de de fútbol femenino para que el deporte crezca para que sea cada vez más profesional eh y que se pueda desarrollar de de una manera igual a la que se desarrolla en el fútbol masculino eh tocaste Messi eh inevitable preguntarte eh cómo viviste el partido de Champions del Barça hoy jugó la Juventus perdió pero convirtió un gol de de visitante con todo lo que eso vale el Barça se comió cuatro goles eh cómo lo viviste vos eh mirá no me no me no me sorprendió porque vengo siguiendo desde hace mucho tiempo el Barcelona obviamente de de toda la vida siempre me gustó mucho el Barcelona y con la presencia de Messi eh el fanatismo fue fue cada vez más grande y la verdad que me he perdido pocos partidos de de Messi en el Barcelona y bueno esto es es una una consecuencia de lo que viene pasando en el Barcelona en los últimos años la verdad que si te pones a pensar en el año dos mil eh dieciséis queda fuera de de Champions contra la Juventus perdiendo de una manera muy pero muy fea en Turín en el año dos mil diecisiete llegó la caída no sé si catastrófica no eso fue dos mil diecisiete perdón dos mil dieciocho fue la caída catastrófica de de Roma después llegó Liverpool eh nada parecía ser peor que la caída frente a la Roma en cuarto de final y llegó la semifinal con con Liverpool después llegó el 8 a 2 con 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 Múnich ahora llega esta serie con el París que no se sabe cómo va a terminar porque todavía queda el partido de vuelta quedan 90 minutos y puede ser aún peor el el desarrollo que el partido de ida yo imagino igualmente que que nada una cuestión de por ahí de respeto por ahí si si el París juega como jugó eh en el Camp Nou en algún momento va a levantar un poco el pie del acelerador porque porque tiene que cuidar jugadores porque en la Liga de Francia después de mucho tiempo no es el puntero eh entonces por ahí de esa manera me imagino que no sea un papelón como fue el de Lisboa frente al Bayern Múnich pero la verdad que es una tristeza ver el Barcelona jugar como juega sin una idea no tiene dirigencia no tiene el entrenador no me gusta pero bueno también no hay que ser injustos con Koeman que está haciendo lo que puede así que bueno nada ojalá Messi eh le armen un buen equipo para que pueda lucirse en sus últimos años porque eh es una locura yo me acuerdo todavía del primer gol de Messi justamente en uno de esos programas que te había comentado eh el gol que que le hace a la Albacete con asistencia de Ronaldinho me lo acuerdo perfecto estaba mirando Tais Sports y me acuerdo perfectamente cómo fue estaban hablando de este chico argentino que no sé qué que la venía rompiendo ya veníamos escuchando los últimos resumenes de Barcelona que había un argentino que jugaba bien y ahí llegó el gol y bueno después la convocatoria para 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 el Sub-17 perdón para el Sub-20 y y bueno pues empezó la era Messi pero bueno es el mejor jugador de todos los tiempos y el mejor jugador del mundo desde hace 15 años 14 años desde el año 2007 2008 para mí es el mejor jugador del mundo así que nada ojalá que podamos verlo un par de años más en 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 un buen equipo eh si es en el Barcelona la veo difícil ojalá no sé si llega un entrenador nuevo buenos jugadores pero la veo difícil y si no que sean otro equipo eh en el que sea pero que bueno que que pueda jugar por último te pregunto eh crees que se terminó el reinado de Messi de Cristiano Ronaldo y quien lo puede y quien lo puede llegar a suplantar no 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 creo que tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo son los dos los dos mejores jugadores del mundo o sea eh para mí como para la mayoría del mundo eh claramente Messi es el mejor jugador del mundo después viene Cristiano Ronaldo pero es una bestia Cristiano y es una bestia Messi eh coincide que es verdad que es el tema medio de de debate porque ayer Messi no jugó bien y la figura fue Mbappé que no tiene no sé cuánto tiene 21 tiene 22 22 22 años y con 19 años campeón del mundo campeón del mundo eh llegó a la final de la Champions eh no para de meter goles es determinante es una bestia entonces coincide un poco eso y hoy pasa algo similar con Cristiano Ronaldo que tampoco tiene un buen partido y y Holland Erling Holland el jugador del Borussia Dortmund que seguramente el próximo mercado de pases juegue en un gigante de de Europa eh también le dio el prácticamente o un paso importante a su equipo a cuartos de final seguramente son dos de los próximos eh grandes jugadores pero ninguno de los dos me imagino yo que están a la altura tal vez un Mbappé puede ser un igualar lo de lo de Cristiano Ronaldo tal vez eh es muy difícil lo que está haciendo Cristiano Ronaldo es 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 muy zarpado no nos damos cuenta de lo que está haciendo imaginate Messi que para mí todavía es 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 superior así que para mí a los dos todavía le queda le queda paño para para disfrutarlos un par un par de años más en otro formato eh un poco menos eh desequilibrantes un poco menos decisivo pero eh en cuanto a lo individual pero sí determinantes para los equipos así que para mí todavía le queda un par de años más dos años más tres años más como mucho eh a los dos y después sí ya el tiempo dirá hasta cuándo y sí los próximos grandes jugadores del mundo eh sin sin Messi sin Cristiano Ronaldo son dos de ellos son Mbappé y Hollam eh de acá del fútbol argentino ¿quién te gusta? me gusta me gusta me gusta me gusta mira de Boca no te puedo decir algunos algunos jugadores que me gusten no tengo un jugador que te diga la verdad que este ¿o cuál crees que es la última joyita del fútbol argentino? puede ser un Julián Álvarez de River me parece que es un jugador muy interesante que por ahí en los últimos partidos no tuvo tantos minutos en River pero ahora seguramente los va a tener y que en lo que mostró fue muy interesante en Boca pasa que no es una una revelación a mí todo salio me parece un jugadorazo por más que haya tenido bajos rendimientos en los últimos meses me parece un jugador diferente o el jugador diferente que tiene Boca y después hay varios jugadores chicos que todavía le falta demostrar porque te puedo decir un Velasco en Independiente pero bueno sería un poco un poco injusto Payero Galopo en Banfield Pepo de la Vega Pepo de la Vega también me gusta mucho Toto Belmonte de la Luz hay muchos si por ahí Teavo no está teniendo minutos por otros temas pero pero me parece un si bueno hay que ver pero no 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 tengo un jugador que te diga a Google la verdad que este es en este momento es mi jugador fetiche si me parece que el fútbol argentino está atravesando un momento de recambio en el cual en los próximos meses vamos a encontrar muchos juveniles obviamente por la situación que atraviesa a nivel económico el mundo del fútbol va a ser más difícil traer grandes jugadores y grandes incorporaciones y se van a potenciar un poquito más los juveniles y vamos a conocer cada vez más más pibes que la rompan porque la Argentina es una máquina de nunca acabar salen jugadores todo el tiempo y van a seguir saliendo y siempre vamos a tener jugadores interesantes para nuestra selección River es el caso contrató a todos sub-20 contrató para vecinos respeto mucho respeto por la mirada mucho respeto por la mirada de Gallardo a cada jugador que eligió y le puso el ojo respeto porque es el mejor entrenador del fútbol argentino y uno de los mejores del mundo así que seguramente vio algo un Palavecino que todavía nosotros no vimos y que seguramente lo veamos charlando con colegas que cubren el fútbol colombiano me hablaron maravillas de Palavecino y cómo podría encajar en un equipo de Gallardo lo mismo con Fontana Vigo todos los jugadores que Gallardo elija siempre nada chapó y personalmente también me gusta ver mucho a Marquitos Rojo en la otra vereda en Boca la verdad que verlo de vuelta en el fútbol argentino es uno de los grandes defensores que disfruté en el fútbol argentino en la selección así que me gusta que esté en el fútbol de acá y que tenga más posibilidades de estar en la selección que es un pura sangre terrible ahora por último te voy a poner a prueba un once ideal de lo que vos más quieras ¿un once ideal? sí lo podés de todos los tiempos puede ser de ahora y que se ha retirado te armo uno de todos los tiempos ¿te parece? dale va a ser re difícil va a ser re difícil pero bueno vamos a armarlo te gusten aburros sí bufón además porque lo tengo que pensar mientras te lo estoy diciendo pero bueno vamos a hacerlo bufón en el arco de cuatro cafú los centrales el ratón Ayala y el ratón Ayala y Canavaro podría ser Sergio Ramos pero vamos con Canavaro vamos con Canavaro y el ratón Ayala por izquierda obviamente Roberto Carlos ahí no no hay ningún tipo de duda vamos a jugar con con redondo de cinco lo tiramos ahí cerquita a la bruja Verón que acompañe Rivaldo junto con Riquelme y arriba que juegue Messi con el gordo Ronaldo 4-2 2-2 sería más o menos cuántos balones de oro tendría Messi y me quedé en el banco de suplentes jugadores que disfruté mucho como Ronaldinho pasa que no tengo lugar tengo un montón Sergio Ramos me encanta tengo muchos tengo muchos Iniesta Xavi pero bueno te armé un poquito de jugadores de la selección argentina que es una de mis pasiones con grandes jugadores de fútbol internacional para hacerlo un poquito más equitativo ¿un técnico? Guardiola lo metemos a Guardiola ahí está ahí lo hacemos así que cumplimos un poquito también con el Barcelona que fue el mejor equipo a nivel club que vi por último Agustín Belachur es ah esto es una especie de versus un buen pibe y espero ser un gran padre ahora que acabo de tener un hijo creo que me encantaría que el día de mañana mi hijo y ojalá mis hijos si es que tengo más digan que fui un excelente padre Abus un placer enorme ¿cómo la pasaste? Muy bien muy bien muy bien Fede la verdad que estuvo muy lindo muy distendido así que nada agradecerte que me hayas elegido para para mi trabajo y nada espero que que te sirva que que la hayas pasado bien vos también y nada estamos en contacto para lo que necesites gracias Abus un abrazo grande chau chau de nada Fede abrazo grande chau chau y nada